El 4 de julio de 1811 se estableció el primer Congreso Nacional, con 40 diputados. Pero previamente, estos parlamentarios fueron elegidos por los distintos cabildos que había en el territorio nacional. Hubo lugares donde no hubo, lamentablemente, elecciones porque aún estaban dominados por las fuerzas españolas. Sin embargo, en este primer Congreso llegan diputados de tres facciones distintas. Por un lado estaban los patriotas, que solamente lograron elegir nueve diputados, y tal vez el más destacado de ellos fue Bernardo Higgins. Diez pro-hispanos, casi todos de origen español. Y veinte, o veintiuno más bien, que fueron indiferentes frente al proceso revolucionario que implicaba la liberación de nuestro país del dominio español. Este primer Congreso Nacional se caracterizó, por ejemplo, porque la provincia de Concepción eligió tres diputados pro-hispanos. Fue tal vez la zona más conservadora o más realista del país en estas elecciones. Pero bien, como todas las cosas terminan, este Congreso duró bastante poco porque fue disuelto a los pocos meses antes de cumplir un año de existencia por José Miguel Carrera, que al año siguiente elige, o designa más bien, un Senado compuesto por diez senadores y el mismo designa. Gracias por ver el video.